Nos encontramos en el río Nagua, puente que está en construcción hace unos cuantos días y observamos la capota de un vehículo en las aguas de este río Nagua. Lo que significa que el accidente se produjo en horas de la madrugada o en horas de la noche. Se dice que este es un vehículo de la institución de INAPA y que se fue por estos predios. ¿Por qué? ¿Por esta parte fue que se fue? Sí, y allá para acá. Parece que venía a una alta velocidad porque la intersección prácticamente del perímetro de la pista se nota que es una curva. Mientras tanto, observamos aquí. Se ve que venía a alta velocidad. Ingeniero, este es un vehículo de INAPA. Usted que trabaja en INAPA pudiera darnos algunos detalles con relación a este deslizamiento hacia las aguas del río Nagua, quién la conducía y si se andaba en algún tipo de operativo. No, hasta el momento nos estamos enterando recientemente ahora. Estamos haciendo la averiguación del lugar. Solo sabemos que la guagua es de Samaná, pero hasta el momento no sabemos más nada. Ok, de Samaná. En el proceso de las próximas horas nosotros ya vamos a tener más detalles sobre esto. Ya se hizo el reporte a la policía, ya se va a poseer el rescate del vehículo. Y es lo único que sabemos hasta ahora. Ok, ¿el nombre suyo y función en INAPA? Fernando Dilonesto. Usted sabe, encargado de personas eléctricas. Muchas gracias, hermano. ¿Y el chofer anda aquí? El chofer ya está, me ve que está en una diligencia, pero salió ileso. Ah, está aquí el chofer. Ah, está aquí. Ok. Vamos a esperar que el caballero culmine su conversación por teléfono para luego conversar, hacer un conversatorio. Mientras tanto, ustedes están observando todo el entorno del río Nagua. Este puente está en proceso de construcción. Es el puente que está en la otra, en la otra parte. Todo esto es zona del río Nagua. Esta fue la última cuando se construyó este puente para tratar de retroalimentar el puente principal. Este puente tiene menos tiempo, menos años. Y el río prácticamente se trasladó a esta parte. Pero todo esto es zona del río Nagua. Toda esta parte, zona del río Nagua, fue subdividida y esta parte quedó como si fuera una pequeña islita improvisada. Y toda esta zona era del río que lo ocupaba y aquel puente prácticamente que entendemos que pronto se habilitará toda la zona de agua. Mientras tanto, seguimos observando. Este vehículo dio un salto en toda esta zona y fue directamente que pudiéramos decir que gracias a los buzos que estaban a esa hora, que estaban en estos entornos, pudieron rápido localizar el chofer y sacarlo, rescatarlo. De manera que hoy no pudiéramos, no pudiéramos estar hablando de que todo está normal, sino que pudo haber existido, pudo haber pasado una situación sumamente calamitosa, sumamente embarazosa. La compuerta está baja. Y vamos a ver si podemos... ¿Distinguido el nombre suyo? Ramón, ¿cómo acontecieron los hechos con este accidente? ¿Y a qué hora fue? Un motorista evitando el llevarte a un motorista. ¿Qué hora era más o menos cuando produjo este accidente? 10 de la noche. ¿Se andaba en algún tipo de operativo de parte de INAPA? No. Bueno, ahí están parte de las declaraciones del conductor del vehículo, que para salvar la vida de un motorista, pues se deslizó por esta parte. Vino a traer un enfermo, pues dice Diloné que vino a traer un enfermo y va ahora a dar a llenar las actas policiales para luego proceder prácticamente con el seguro de la guagua y el rescate del vehículo. Que todo el mundo lo está observando en las condiciones que está. Muchas gracias por darnos estas declaraciones. Ustedes pueden observar la guagua que prácticamente se va hundiendo cada día más. Ese es el vehículo de INAPA. Seguimos observando la gran cantidad de personas que están en el entorno y están en el propio pavimento. Este es otro ángulo que podemos observar encima del puente, donde se observa. Este es el vehículo. Vamos ahora a la parte a la que nos referíamos con relación a las medidas de prevención que deben existir cuando hay un puente en avería, cuando hay un puente en construcción. Toda esta zona debió estar iluminada, debió estar advertida, de manera que el conductor pueda llevar la precaución. Aunque el conductor dice que venía a traer un enfermo, prácticamente esta puede ser una medida de salida para buscar la excusa, porque a esa hora un vehículo del Estado con placa oficial no puede estar transitando, a menos que no sea una situación como la que es presa de que venía a llevar a un enfermo. Él manifiesta que por no llevarse un motorista, pues prefirió irse por esa parte. De manera que pueden observar ustedes esta parte para poder observar las medidas de prevención que puedan existir. Todo esto debe estar iluminado con letreros de que reduzcan la velocidad, de que hay puente en avería. Esto por parte de la compañía de la BTA, en el caso que ellos no hayan advertido a los conductores. Esto tiene varios meses ya en construcciones y prácticamente esta construcción no se ha iniciado, solo está demolido. El puente se esgada a la parte de esta zona. Esta es la parte de desvío que se ha hecho. A la parte derecha hay todo un desvío, pero es aquí donde nos referimos. Desde lo menos un kilómetro deben haber señalización. Ya te grabamos tirándote tu petacazo. Sí, ya. Que te quiero grabar. Bien, entonces, fíjense a donde queda la curva. El vehículo que viene a una velocidad y no está esto totalmente señalado, es de seguro que se va a ir a donde está prácticamente la cama del puente desbaratado. Pero el vehículo que viene doblando la curva tiene que venir a una velocidad bastante excesiva para poder, como decíamos al principio, para poder irse derecho en esa curva, evitando matar a un motorista que pudiéramos decir que está a su izquierda. Si va de Nagua a Samaná, a la izquierda le pudiera quedar un motorista y que él puede defenderlo, entonces se vaya porque el vehículo debe venir prácticamente a su derecha, que es por donde se fue el vehículo. Para poder no controlar una situación, tiene que venir a una alta velocidad. De manera que eso es digno de investigarse porque es posible que el conductor pudiera venir en estado de embriaguez o pudiera venir a una alta velocidad que no pudiera controlar el vehículo. Pero de todas maneras, son hipótesis que estamos planteando. En unos minutos estará acá ya la gruja retirando el vehículo de esa parte. Mientras tanto, hemos hecho un análisis de toda la zona, de toda la parte, con relación a dónde está la construcción del puente y a las medidas de seguridad que se puedan establecer con la finalidad de que no ocurran accidentes. Este es todo el entorno del puente Río Nagua y que reiteramos, gracias a unos ciudadanos que estaban a esta hora pescando, se pudo salvar la vida del conductor del vehículo que en este momento se mantiene en las aguas del río Nagua. Esto aconteció en horas de la noche. Y ya ustedes pueden saber, pueden observar la situación. Desde el puente Río Nagua y todo su entorno, reporta Fidias, el poder del pueblo. Mujer su entorno, el poder del pueblo. Gracias. Gracias.